Hola a todos, estamos ante un nuevo Juegos Olvidables y en esta ocasión debo decir varias cosas Lo primero, a veces los hermanos tienen tela ¿Por qué? Porque este juego, por llamarlo de alguna manera es petición expresa de mi hermano Antonio con lo cual ya sabe a quien va a dedicar el vídeo y la segunda es que lo barato a veces salía caro Os voy a explicar En fin, aquí tenéis Transmuter Juego editado por Codemasters y realizado por Ian Richards James Wilson y música de David Whittaker Posiblemente la música sea lo único salvable de este juego Pero bueno En fin, ¿qué nos encontrábamos en él? En un inicio, si tú ves una imagen estática pues tampoco pinta tan mal Parece una especie de clon de Gradius De Gradius o lo que es lo mismo Nemesis Que Nemesis tuvo su versión Spectrum Entonces ha dicho que tampoco fue excesivamente gloriosa Pero claro, si lo comparas con este juego Podría ser calificado casi de obra maestra Sorprende, yo no sé si la gente de World of Spectrum Son trolls o qué Que le pongan un 679 a este juego Cuando es increíblemente malo O sea, muy superior el Nemesis Y cualquier juego de naves te diría prácticamente de Spectrum Es mejor Pero bueno En fin, lo que os he dicho Si veis una pantalla estática, bien Pero lo ponéis en movimiento Y ahí empieza el drama Tras la música, empieza el juego Y veis esa nave Esa nave que lleváis Que parece un bicho No sé qué decir Con un movimiento de cabeza Realmente insoportable Y un parpadeo No sé si os habéis dado Bueno, es que es evidente Como para no darse cuenta Un parpadeo tremendo Tremendo todo el rato Horrible, ¿no? Luego un scroll Suave Pero enormemente lento ¿Vale? Enormemente lento Comparado con el Nemesis Que es rápido y todo eso Pues este es Enormemente lento Luego Cosas que más que tiene Que son dignas de recuerdo Por ejemplo Puedes hacer Al igual que en el Nemesis Puedes coger Enemilando enemigos Puedes conseguir Velocidad Láser Bombas Etcétera Pero Todo es Como veis abajo Te sale expresado Speed o lo que sea Y lo seleccionas Todo es muy simple No hay ningún elemento En pantalla Que recojas Simplemente Matas un enemigo Y automáticamente Consigues ese La posibilidad De conseguir ese poder Pero es eso No es nada vistoso Los enemigos Los enemigos Los hay que por ahí Botando Los hay Que te disparan En plan torretas Y bueno Ahí es otra cosa La dificultad La dificultad Es absolutamente desquiciante De pronto Te sale un disparo De una torreta De estas enemigas A una velocidad Brutal Que aunque tú tengas velocidad Te estampa Es tremendo No tiene Ningún tipo De De lógica Esa velocidad Para el juego En el que está corriendo O sea No pega No pega Ni aunque ya has pillado velocidad Lo esquivas Luego los elementos En pantalla Recordad Las suelos Y todo eso Te estampan Te eliminan Con lo cual Mucha velocidad Te va a hacer Estamparte Y tal y cual Tener mucha velocidad No significa Que parpadee Una nave No, no, no Te parpadee igual Eso es un mal Que está todo el juego Si mantienes pulsado Te hace una cadencia De disparo De 3 en 3 ¿No? Y suele ser mejor Hacerlo más manual Más rápido Es igual O sea Sinceramente Le vas dando Y pronto Ves eso Que tu cadencia De disparo La velocidad De disparo De las torretas Y todo esto Están tan descompensados Que dices En fin Y luego Mi hermano Me ha dicho Que en la segunda fase Es aún más lamentable Pero en serio No he podido aguantar más O sea Se me ha hecho Tan insufrible Solo lo poco Que he jugado Se me ha hecho Tan insufrible Y obviamente Este juego Ya lo había jugado En su época Me parecía Deleznable Pero bueno Le he hecho El esfuerzo De jugarlo otra vez Y entiendo Perfectamente Por qué lo olvidaba Y por qué Lo tenía olvidado Porque es que Es para olvidarlo De hecho Tiene los derechos Denegados De distribución Y por una vez Me alegro Porque sinceramente Es mejor Que no Que se hubiera Que quedado En algún cajón Sin salir Porque dices ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes sacar esto? Sí, vale Es un juego De software barato 1.99 libras Y uno piensa Sí Bueno Es un clon De Nemesis Pero bueno Las cosas como son O sea Hay juegos De software barato En plan Nemesis Como el cronos De Mastertronic Que son muy buenos Este es muy malo O sea Las cosas como son Y uno de los gráficos Que bueno Este juego Para el año que salió Que era el 87 Ya era un juego Malo Malo Sinceramente malo O sea Horrible Bastante horrible O sea Las cosas como son No es defendible Ni que fuera Software barato Porque ya os digo El cronos lo era Y le daba Pues bastante vueltas O Juegos que ya no eran Software barato Pero eran Muy buenos En Shooting Up Pues tenías Y el Synapse Por ejemplo Que paliza este Y es del mismo año En fin Que no tiene No tiene ningún tipo De De defensa En fin Poco Poco puedo añadir De un juego Que es más que olvidable Que es muy monótono Que es muy aburrido Que tiene la música Un poquito decente Pero la música El sonido en game Es terrible Unos efectos Que son nulos Como el de Cuando mueres Que parece De un juego Del año 83 Y otros detalles Que lo hacen Un juego Más que olvidable Muy lamentable Y digno De ser olvidado Y cerrado En lo más profundo De los cajones En fin Por lo demás Espero os haya gustado Le dedico el vídeo A mi hermano Por hacerme pasar Ver esto Porque hay que Tener maldad Para hacerme ver A jugar a este Pero bueno Es lo que tienen Los hermanos A veces Que son así De No digo que En fin Espero os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Chau Chau